¡Santo! Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Estudan ustedes hoy a quien serví Porque ya yo he decidido lo que quería hacer En medio de un mundo adultero hay pecados Yo digo lo mismo que digo José Estudan ustedes hoy a quien serví Porque ya yo he decidido lo que quería hacer En medio de un mundo adultero hay pecados Yo digo lo mismo que digo José ¡Santo! ¡Aleluya! Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora De la mala ropa de la ira de Dios Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras de silencio y dolor Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora De la mala ropa de la ira de Dios Más para todos los redignitos Será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo Y gracias a Jehová Ansión se fue la paz de que todo De esta cortecia que hay en las nubes De esta pareja y ella en la historia Se irá con él De esta cortecia que hay en las nubes 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 Porque está tan lejos de mi salvación Y de la palabra de mi clamor Si clamor de día Tú no respondes Y de la palabra de mi clamor Pero tú eres santo Santo, santo, santo Pero tú eres santo Santo, santo Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!